la gente está tirando se la llevó la guagua la rastro intenten venir mira como arrastró esa guagua y esto es el río yuma yo creo que está debordado en la autovía casi llegando a higüey miren esa guagua y como la arrastró para ya se la llevó la gente está tirando es Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Eh? Leonard. ¿Eh? 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 Esto es increíble. ¿Eh? 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 No? No? ¿Eh? ¿Eh? No? ¿Eh? 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 No? 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 ¿Eh? ¿Eh? No? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Unas minutos más tarde. Unas minutos más tarde. Unas minutos más tarde. ¡Ay, Dios mío! Estoy desesperada. Si esto pasa con la brisa, ¿qué será con la lluvia? Unas minutos más tarde. Unas minutos más tarde. ¡Ay, Dios mío! ¡Suscríbete al canal!